Hola amigos de Fashkete, estamos acá en el evento Saison y vamos a entrevistar a cada una de las chicas Saison. Hola mi nombre es Tánchez y yo soy la chica dos mil... ¿Qué se sintió de estar en Saison? Pues yo estoy muy contenta, la verdad es que fue una experiencia increíble e inolvidable, conocí mucha gente, muchas chicas que hicieron muchas chicas mías y la verdad me abrió muchas cosas a estar en donde estoy hoy en día y estoy en el mundo del modelaje y de los eventos y fue una experiencia que me ayudó a crear confianza en mi misma y a pasármela hiper... ¿En qué año fuiste tú la chica Saison? Hola mi nombre es Chica Saison dos mil... ¿Qué se sintió de haber estado en Saison y todo lo demás? Bueno para mí fue una experiencia increíble, me ayudé a ir a Cancún, la Saison es una marca increíble que nos hace expresar nosotros mismos como somos, así que fue una experiencia única e increíble. Ok gracias, bueno vamos con la tercera chica ¿Cómo te llamas? Hola Laura Godoy. ¿Y en qué año fuiste chica Saison? Soy la chica Luke Saison 2008. ¿Qué se sintió de haber estado en la revista, ser parte de la portada, a donde viajaste? Pues se siente un sueño hecho realidad, de verdad Saison fue el inicio de mi vida profesional como modelo, sobre todo fue el inicio de mi sueño que era ser un modelo, ser una persona feliz y tener una voz psicótica. Ok buenísimo, listo. Bueno estamos con la chica Saison 2009. ¿Qué se sintió de haber estado en Saison 2009? Experiencia inolvidable, nos dio muchísima confianza y una experiencia, o sea conoce una cantidad de culturas de verdad, inolvidable. ¿Qué te llamas? Juliana Colón. Mi nombre es Fabio Alazar y que fui chica Saison 2009. ¿Qué se sintió de haber estado en Saison? ¿Para parte de la portada, conocer toda la experiencia? Experiencia nueva, fue la primera vez que en algún traje, pues viajé con mi mamá, nunca me había pasado, me imagino que a nadie le ha pasado, pues ya había hecho algunos trabajos antes de Saison, pero nunca como después, cuando regresé a Guatemala, siento que mucha gente me conocía por el concurso y pues sí, siento que se me abrieron muchísimas puertas después del concurso. Gracias. Y vamos con la chica 2011. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Ana de la Vega, tengo 19 años y soy la chica 2011. Bueno, la verdad que fue una riña muy... porque todas las chicas son súper bonitas, la verdad que lo que definió más es mi actitud, soy una chica con mucha actitud y con mucha... Buenísimo, entonces ahora vamos a conocer la chica Saison 2012. Estamos acá con María Alejandra Montoya. Es la chica Saison 2012 y nos va a contar qué se sintió ser la chica Saison 2012 Guatemala. Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, quisiera saber cuándo te metiste al concurso. Pues las bases salieron alrededor de octubre y me interesó bastante, me inscribí y pasé todo el proceso y gané. ¿Con cuánto ganaste, no te acordás? Sí, sí me acuerdo, aproximadamente como 10.300 fotos creo que... Y quedé como tercer lugar de las 10 chicas que clasificaban. ¡Guau! Bueno, ¿a qué país viajaste? Viajé a Argentina, a Buenos Aires, la capital hermosísima, muy recomendable para visitar. Y aparte de con todas las chavas Saison, ¿con quién más viajaste, fuiste tu mamá o...? Sí, Saison te da la oportunidad de obviamente ir a las 13 chicas más una acompañante. Y obviamente voy a mi preciosa madre. ¿Cuántos años tenés María Alejandra? Tengo 20 años. Ok. Como chicas Saison, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué tenés para este año planeado? Pues ahorita no tengo una agenda ya específica, pero siempre tengo en mente apoyar a Saison en cualquier evento que tenga, que me necesite, promocionar a Saison y utilizar los productos Saison. ¿Tú sos fiel a los productos Saison siempre? Sí, me encantan. Me estaban preguntando anteriormente cuál era el producto que me encantaba, siendo que los labiales, los brillitos, me encantan tenerlos ahí ordenados. Me encantan. Ok, aparte de todo eso, ¿te gustaría, aparte de estar en Saison, incursionar en el mundo del modelaje en Guate? Sé que una de las razones por la traer a Saison es porque me parece que más allá de la fotografía y de las chicas, no me interesa estar como modelo de una marca fría, de una marca vacía. Entonces, por ejemplo, las chicas Saison del año pasado, Ana Rubí, hizo una tremenda campaña que me pareció muy, muy interesante y muy positiva, que la campaña Quierete, que me encantó y yo participaría en cosas así, ¿me entiendes? Sí, como representante de alguna causa, promocionando cualquier cosa, menos modelar así de lo más... Ok, aparte de eso, ¿qué mensaje le puedes dar a todas las chavas que quieran ser parte de este concurso para que se animen? Pues yo siento que tienen cosas muy, muy genuinas. Tienen que darse a conocer, porque si no son agresivas, si no son abiertas, es muy difícil que la gente realmente mire como en verdad son, porque obviamente todas las chicas son más de lo que se ven, pero tienen que poner un poquito de su parte para darse a conocer. ¿Cómo te preparaste para este concurso? Posando enfrente al espejo. Realmente no tienes que tener aquella preparación rígida y pesada y todo, porque Saison te quiere tal y como sos. Un correo, no necesitas hacer dietas, no necesitas quitarte pelo o, no sé, pintarte el pelo, sino que llegá y nosotros vamos a dar a conocer tu esencia, ¿me entiendes? Entonces una preparación nada más fue así como mental, sentimental, de Adela, me la voy a pasar re bien, voy a conocer un montón de chicas, voy a dar parte de mi cultura a otra gente y orgullosa. Entonces esa fue la única preparación que creo que yo tuve. Buenísimo, entonces un gusto a Alejandra y éxitos y felicidades. Gracias, gracias. Hola Anchi, ¿cómo estás? Mi nombre es Mayari. Hola Mayari, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, quisiera saber cómo describirías tú a Saison. Bueno, Saison es una marca definitivamente muy fresca, muy joven, muy dinámica, es muy entusiasta, es una marca que es precisamente muy positiva. Es que todas las chicas las elegimos, elegimos no solamente el maquillaje que usamos, ¿verdad? Para atraer, para sentirnos cómodas, sino también el catálogo completo porque la actitud que tiene Saison es vos podés ser quien quieras ser combinando los estilos y colores que te propone la marca. ¿Qué perfil debería de tener la chica Saison? Bueno, primeramente me gustaría contarte que la chica Saison es un concurso que se viene llevando a cabo hace 10 años y que principalmente Guatemala hace 8 que está participando, ya tenemos 8 chicas Saison y ese año presentamos a María Alejandra que es la chica Saison 2012. Tiene que tener mucha actitud, muchísima personalidad, ser ella misma, ser muy extrovertida, pero no tenerle miedo a la vida, ser muy amiguera, tener también esa actitud de decir voy al frente, soy full pilas, esa es la chica Saison. Claro, bueno, aparte de todo eso quiero saber sobre un poquito de Quierete. Ok, Quierete es una campaña que se está llevando a cabo hace ya varios años y que es precisamente para poder ayudar a todas esas personas que han entrado en la anorexia y la bulimia o que tienen amigas o conocidas que están en este problema. Nosotros queremos decir que realmente Saison apoya a las personas tal como son, no queremos esas placas anorexicas muertas de hambre que realmente lo único que hacen es imitar prototipos, que miren en revistas, que tienen muchísimo Photoshop, que no son ellas mismas porque se quitan de acá, se sacan de acá, hasta miren, no saben las cosas que hacen con las fotografías y que nosotras las miramos y decimos, ¡Dala, qué bellas que son! Yo quiero tener ese cutis y realmente no es cierto. Entonces eso es lo que nosotros llevamos a colegios, a universidades, a centros comerciales, que realmente uno tiene que ser uno mismo, quererse como es, quererse con esos rollitos de más y saber cuidarse, por supuesto. La nutrición es fundamental. Nosotros sí estamos a favor de una sana nutrición, de una buena alimentación balanceada y por eso ayudamos también a las chicas en estos lugares que te contaba, con nutricionistas, con endocrinólogos, los llevamos para dar charlas y quiérete eso es lo que hace, es decir, querete como sos. Otra cosa, hay un reality show en donde ella va a aparecer que es a través de Facebook, vos podés entrar a www.facebook.com-saisonoficial y de esa manera ver los 11 episodios en donde aparece María Alejandra y las otras chicas ganadoras de Latinoamérica y de esa manera pueden votar y esta chica María Alejandra se podría ir a hacer un microprograma para ahí en Entertainment Television. Wow, buenísimo, así que ya saben, muchis, a votar por María Alejandra porque somos chapines y pues, pilas con ese catálogo, véanlo.